Bueno, pues ya está, nos separamos. Me has mirado el móvil, nos separamos. Me parece bien, ¿eh? Fíjate que apoyo, ¿eh? No sé por qué... Yo a mí... Mi mujer... Bueno, no voy a contar lo que me dijo el otro día, que me... No, no, ahora cuéntalo, ahora cuéntalo. No, joder, el otro día... Yo le digo, es que no sé dónde están tus cosas. Yo tengo tanto respeto por las cosas que... Yo creo que cada pareja tiene que tener su sitio y su secreto. Y yo no sé dónde está... Yo jamás he abierto un cajón de mi mujer por si tiene algo. Yo qué sé, un Satisfyer, lo que sea. No, es que no quiero mirarlo, me parece una falta de respeto. Y nada, es que el otro día me dijo... Si me pasa algo, en el tercer cajón hay un pijama y quiero que me pongas ese pijama antes de que me lleven al hospital. ¡Uy! ¡Guau, guau, guau! Y digo, es que, ¿el tercer cajón de qué? Porque no sé nada. Entonces, y ahora que ya he contado todo yo... Cuéntame. Cuéntame. Cuéntame tú. ¿Cómo te parece de grave? Gravísimo. Me parece una de las mayores faltas de respeto que puedes tener con tu pareja. En general, con todo el mundo, pero con tu pareja. O sea, hay algo de... O sea, no por no saber lo que hay dentro del dispositivo móvil de tu pareja o de su ordenador o de sus cajones, quiere decir que esconda algo. O sea, creo que todos tenemos derecho a tener nuestra independencia, nuestro micromundo y un lugar sano y salvo donde nadie intervenga ni cotillé. Punto. O sea, el que te diga lo contrario, la verdad no me apetece. A ver, que a mí tampoco me importa. No me apetece nada. Absolutamente nada. Y que a mí tampoco me importa. Ah, perdón. Yo soy de dejar el móvil y que es como... Sí. Ahora, si de repente es para cotillear, de río que hay una voluntad de cotillear y de buscar cosas, allí sí me cabrearía. O sea, que esté con mi móvil y que... Y si estáis en el metro, por ejemplo, y hay alguien con el móvil bicheando, ¿miráis o no? Sí. Siempre. 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 Pero no es consciente. Es que se va la mirada. Esa mala fe, ¿no? No, y tú estás pensando en otras cosas y de repente ves Alfonso... Bla, 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 bla. Pero no es de quiero saber qué pasa en tu vida. Es que es una pantalla, es como las moscas a la luz. Es una cosa como de... Es verdad que hay que mirarlo. Y hablando de...